En el video pasado, si mira que hay algunas Oye, tengo incluso parte de héroes del destino, es lo que veo, mira No me ha fijado Tenemos señal del destino como señal de héroes Está un poco papeada la carta, pero igual funciona Está bien, pero sirve que no solo en héroes, mira, incluso tenemos uno acá, un héroe del destino El Capitán Tenaz, ¿cuánto tiene de ataque? Bueno, una vez por turno esta carta El efecto está muy meh, o sea, era para las jugadas antiguas Las de ahora están muy, muy enfermas En serio, las jugadas de hoy están muy, muy desquiciadas Veamos, tenemos aquí estas Continuamos con las que encontré acá Mira, tenemos este dragón Creo que lo he enseñado, pero igual lo tenía entre las cartas Avance de los monarcas Este, este es un gran carta Si sabes con qué equiparla Viene en los nuevos decks de los dragones de ojo No, de los dioses egipcios Ya lo tenemos, Snow Dragon, me gustó Tenemos esta locomotora una vez más brillante Porque ya la había enseñado Tenemos esta carta un poco papeada Poción Shane Y luego tenemos León Botánico Este sujeto está roto, tiene 3.000 de defensa Bueno, en su día a mí se me hacía mucho 3.000 De Sainchro Para desfusionar tu Sainchro Mira, no conseguí muchas Mira, otro avance de los monarcas Y este, yo le digo que es una patata No sé, me gusta Que dice Sainchro Gift Hay muchas cartas con relación a los Sainchros Porque son las únicas cartas que aprendí a usar Ya las X, Y, Z Y los enlaces, no sé qué onda Esto es destrucción en cadena No creo poder usarlo Mira, aquí hay varias cartas, te digo Estas las conseguí Estas me las regalaron en mi cumpleaños Estas ya las tenía Vamos, que tenemos más cartón Uy, ouch Acá está el otro cartón Está atrapado Cuidado Aquí, mira Tenemos Me dieron una polimerización Speed Duel Estas sí Estas sí son más Actuales Uy, hay que mover un poco de cartón Uep Te digo, no conseguí dónde grabar A ver, aquí tenemos Una polimerización Speed Duel A ver si se deja grabar el sellito de Speed Duel Ahí lo tienes Speed Duel Y luego tenemos Este también me lo dieron Cuerno Ciber Oscuro, creo Y luego tenemos otra acá Tenemos Bueno, es que tengo ya casi todo lo que viene siendo Mira Casi tengo todo lo que viene siendo para usar esto Para poder usar el Ciber Impact Oscuro Mira, aquí está la fusión Ciber Dragón Oscuro Tenemos que poner Dos, tres Y el efecto era bueno, eh Pero, bueno Yo sigo prefiriendo usar a los Ciber Dragones Sin esos, o sea, normales Mira, acá hay más cartón Este dragón lo he buscado mucho Dragón Arcoiris Bueno Algunos de estos, te digo Son nuevos Espero poder grabarlo ahorita más a fondo Y Por aquí termina este mini video De cartón brillante A ver Voy a hacer uno de puro Pokémon Gracias, señor Gracias, señor